¿Esta estación de radio en la que están ustedes tiene señal en la aplicación de internet? ¿Cuál es? Nos pregunta José Humberto Rodríguez Licona, 63 años, de Torreón. Pues es la... es Radio Centro, ¿no? En Radio Centro ahí encuentra la 690, que es en donde estamos. Usted busca la aplicación de Radio Centro y ahí aparecemos, ¿no? Sí, en la aplicación de Radio Centro vienen todas las estaciones de Radio Centro. Pero también si nos quiere ver, pues puede vernos en YouTube. Mejor. ¿Mejor? Sí, va ahí. A ver, si ve qué cara tiene el tamagón. Sí, mejor a los muchachos. Pero sí, en esos dos espacios nos puede encontrar. ¿Qué marco, Cipulito? Que no es una frecuencia. Son aplicaciones que están en internet a través de las cuales se pueden escuchar programas de radio. De hecho, existen aplicaciones en las que se escuchan estaciones de cualquier parte del mundo, estaciones de radio. La frecuencia es AM y FM. Ahí sí hay una frecuencia kilohertz, megahertz, pero las aplicaciones es una cosa muy independiente. La principal es Radio Centro. Bueno, pero dinos a ver cómo se entra entonces. Donde nos escuchan está, hay que bajar la aplicación de Radio Centro y ahí vienen las opciones para escuchar las estaciones y está la de nosotros. No es necesario bajar la aplicación, te metes a Radio Centro y ahí puedes... Ah, también, pero hablando de aplicación ya la traes más fácil, pero Radio Centro está en el portal de internet, también se tiene el acceso. Pero más práctico es descargar la aplicación, de lo contrario hay que entrar al portal y ya redirigirlo al programa de nosotros. Bueno, usted entre a Radio Centro y ahí nos busca. La elegancia, la experiencia y unas palmeras se hacen presente en Buenos Días con Lady Mariana. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar, y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. En tus ojos el verde esmeralda que brota del mar, y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Borrachas de sol, borrachas de sol. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar, y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. tantas canciones a veracruz mira está esta que se llama palmeras esta noche criolla noche tibia y callada de veracruz qué bonito cuento de pescadores que arrulla el mar imagínate qué poesía tan hermosa y bueno no se diga el tema está de veracruz no que es tradicional si tú vas ahí al lado de la playa a degustar cualquier alimento lo primero que es y uno así con la luna de plata y nací con alma de pirata ese gran homenaje a veracruz que le hizo el maestro agostín lara y que bueno pues dicen que él adoraba ese lugar tlacotalpan precioso pueblo mágico yo hace algunos años fui a conocer por la curiosidad no y sobre todo porque en 2 de febrero se pone muy bonito es el encuentro de jaraneros hay bailarines las familias del pueblo salen a compartir sus sus canciones porque casi todos tocan la jarana y bailan entonces ves a las mujeres muy vestidas así con sus trajes típicos veracruzanos arriba de templetes que improvisan ahí en el mero centro del pueblito y ves como se van subiendo la sobrina la nieta o sea todos como es una cuestión familiar y además de todo van inventando sus pregones no conforme van las canciones el son jarocho ellas van inventando y tienen un gritito así a cantar muy a muy aguda sus voces citas este ahí está un grupo que se llama mono blanco que es conocidísimo que ha viajado por todo el mundo no son jaraneros y ellos tienen unos nietos que se llaman los vega y los vega son jóvenes que todos ellos son primos uno son hay creo que hay solo un tío pero casi todos son primos y las mujeres de esa familia son las que bailan y se pone bien bonito es de verdad ojalá que el que tenga oportunidad vaya a veracruz el 2 de febrero el día de la candelaria a festejar ahí y todo el día hay que apartar bien donde quedarse porque no hay mucho cupo hay hoteles los hoteles son muy chiquitos muy pequeño muy pequeño y más bien hay casas de huéspedes pero hasta las casas de huéspedes se acaban en ese día no hay no hay manera de conseguir si no apartas con tiempo tu lugar donde vas a llegar pero se pone precioso pero se quedan cerquitos otros pueblos por cardel por ejemplo te quedas el que atlacotal porque en media hora puedes quedarte en los lugares cercanos no por veracruz también y además te transportas y no está tan lejos oye nosotros estuvimos en veracruz y es sorprendente que los jaraneros cuando les dices a ver haga te ven no te observan y les pides que te hagan unas coplas o que digan algo referente a ti o a las personas que van contigo y te las hacen así de volada y te sacan este con un minuto que platiques con ellos ya te hicieron la canción tendremos que organizar una excursión atlacotalpan atlacotalpan ¡Gracias!